Voy más que nunca, tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro Sí, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Muchísimas gracias Hoy más que nunca, tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro